Llegando a la paradisíaca Punta Cana, República Dominicana Esa es merengue Suena como merengue Pero ese es pronto domingo Tiene las playas que Puedo hacer un sueno de rostro Esa es muy buena Esa es la espalda El Faiz Justo Toma Tiene las bebas Tiene las crestas Esa es la tierra del mangú. Esa es la tierra del mangú.